Yo te quiero enseñar un fantástico mundo, ven princesa y deja a tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas, ven princesa y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir. Sin nadie que lo impida, un mundo ideal que nunca pude imaginar, donde ya comprendí que falta a ti, el mundo es un lugar para soñar. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, llévame a donde sueñas tú. Un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo ideal que alcanzar junto a mí. ¡Gracias!